Buenas noches, queridos amigos, queridos compatriotas. Hoy día estamos presenciando la suscripción de la concesión del proyecto Sangabán III, un proyecto muy importante y de largo plazo. Esto nos permite a nosotros mostrar que el Perú es un país que reúne las condiciones objetivas para recepcionar inversiones extranjeras. El Perú ha hecho mucho esfuerzo para tener un marco macroeconómico estable, ser un Estado que genera confianza y cumple lo que firma. En ese contexto y en el contexto de América Latina y en el contexto mayor que es el mundo, vemos que en medio de esta turbulencia financiera a nivel mundial y que repercute negativamente en América Latina, haciendo que cada día los países tengan más dificultades en mantener un ritmo de crecimiento económico. Y que hoy día, más bien, América Latina esté en un retroceso en el cual tenemos hoy día muchas naciones que están con decrecimiento económico. El Perú mantiene el ritmo de crecimiento, el ritmo de inversión, mantiene un presupuesto expansivo, mantiene políticas contracíclicas y ha apostado por el dinamismo de su economía. Mientras que en otras regiones o en otros países, ante la situación de la caída de los precios internacionales de las materias primas, como los minerales o el petróleo, hay países hermanos que han tenido que tomar medidas conservadoras, detener proyectos inclusive de inversión que tenían, o aumentar o grabar impuestos. En el Perú no ha habido una contracción de la economía. En el Perú lo que hemos hecho es reducir el impuesto a la renta, lo que hemos hecho es adelantar las reformas para inyectar liquidez en el mercado local. Esto nos ha permitido hoy día tener una respuesta favorable, en la cual estamos viendo cómo los estimados de crecimiento económico para fin de año están bordeando el 4%, 4% que prácticamente nos pone de líderes a nivel sudamericano y entre los primeros países en crecimiento económico en América Latina. Es en este contexto que tenemos este proyecto de San Gabán 3 que nos va a permitir a nosotros consolidar o fortalecer la matriz energética, en este caso hidroenergía, que es la que hoy día abarca aproximadamente el 50% de la matriz energética nacional. Eso complementándose con el gas, que es una energía limpia, y un segmento que cada día va creciendo, que son energías alternativas como las eólicas o las fotovoltaicas. Esto hace que hoy día el Perú tenga un superávit en energía y lo que nos debe llevar esto es a proyectarnos a la exportación de energía, un país que ya no tiene el problema de seguridad energética, sino el desafío de la solvencia energética. Es por esto que estamos apostando a proyectos en los cuales el Estado no tenga por qué tener que asumir el costo de las garantías cuando no se cubre la demanda, porque eso ha hecho efectivamente que hayan más hidroeléctricas, pero las cuales prácticamente el riesgo lo ha asumido el Estado. Y creemos hoy día que para abaratar el costo, el precio al consumidor de la energía, es necesario proyectos en los cuales el privado también asuma los riesgos, de tal manera que a mayor oferta de energía el precio pueda bajar y no al revés como se ha venido dando. Es por esto que hago recordar que hemos enviado un proyecto de ley al Congreso de la República para crear los mecanismos que nos permitan la exportación de energía a países que hoy día son deficitarios, países que hoy día están dispuestos a comprar energía. Pero este proceso es un paso muy importante, un Perú que hasta el siglo pasado era un país importador de energía, hoy día es un país que se autoabastece de energía, energía renovable, energía limpia y energías alternativas dentro del marco de los compromisos que el Perú viene suscribiendo a través de la COP20 y COP21, pero además dar el paso, el gran salto de poder exportar energía y ser un país de esta manera que tenga una renta más que nos permita consolidar justamente este crecimiento económico. Por otro lado, el Perú es un país bendecido por la naturaleza, que nos permite hoy día tener el gas con el cual hemos avanzado en el compromiso que hicimos del gas barato al pueblo peruano. Hoy día podemos anunciar que el FICE, el Fondo de Inclusión Social Energético creado en este gobierno, que es un subsidio cruzado de 16 soles, aproximadamente 5 dólares por cada balón de GLP de 11 kilos, eso se está entregando más de un millón de beneficiarios por mes. Adicionalmente a esto, cuando llegamos al gobierno, habían entre 30 a 40 mil conexiones de gas doméstico, domiciliario. Hoy día podemos señalar que hemos pasado la barrera de las 450 mil conexiones de gas doméstico. Es decir, ha habido un salto espectacular que nos permite afirmar que hoy día hay aproximadamente un millón y medio de familias peruanas que tienen gas barato. Y que esta política, este camino, debe continuarse en la siguiente administración. De tal manera de continuar este proyecto de la masificación del gas y un gas barato para la gente, para el pueblo. Así que nosotros nos congratulamos de estos avances que vamos dando en el sector energía y creemos que este proyecto que se va a activar en el futuro, consolidará la solvencia energética de la que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias.